Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. Proverbios capítulo 12, versículo 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Bueno, algunos de los pasajes que se encuentran en el libro de los proverbios no necesitan demasiados comentarios porque hablan por sí mismos, como este por ejemplo. Solo le falta decir que la elección de un esposo o esposa es una de las decisiones más importantes que se pueden hacer en la vida y muchas personas toman esa decisión sin evaluar las consecuencias cuidadosamente. La persona que elijamos como cónyuge le determinará invariablemente la manera en la que vivirás el resto de tu vida. Y casarte con la persona errada, como lo pueden afirmar millones de personas, es el error más desbastante que podrías cometer alguna vez. Jamás olvidaré una mujer que conocí cierta vez que había estado casada por 50 años. ¡Wow! Dije, es mucho tiempo. Tu matrimonio debe darte muchas más satisfacciones. ¿Satisfacciones? Respondió, no soporto más a ese hombre. Imagínate, 50 años atado a alguien que te ha quitado la alegría de vivir. Es como para detenerse a pensar, ¿no lo crees? Me parece que uno de los grandes problemas de estos tiempos modernos es que muchas personas tratan al matrimonio como si fuera más que un asunto de papel o una ceremonia legal. Pero la Biblia nos indica que es mucho más que eso. El matrimonio nos cambia de formas que ni siquiera podemos imaginar. Desde la manera en que los demás nos consideran y nos tratan, hasta la forma en la que debemos adaptar nuestra personalidad para acoplarla a la de nuestro esposo o esposa. Si eliges una buena esposa, no hay por qué preocuparse. Tu carácter irá mejorando con el tiempo, pero si eliges la esposa equivocada, una persona cuyos valores y moral no son tan elevados como los tuyos, bienvenido a la carrera de la vida. Tu matrimonio no te mejorará y terminarás en la ruina. No hay nada que puedas hacer. La persona con la que te cases llegará a ser parte de ti. Por eso dice la Biblia que los dos serán una sola carne. En el compromiso matrimonial no estás solo tú, sino tú más la persona con la que te casaste. Por eso cuando tu cónyuge proyecte a la comunidad un juego de normas rebajadas, serás enlodado juntamente con ella o con él. Y si para él o ella conceptos como servicio o vida piadosa no significan nada, vas a descubrir que tendrás muchos problemas para vivir tu vida. Pero es obvio que aunque te encuentras atrapado en un matrimonio desastroso, no te sugiero que te liberes sin tener una causa bíblica. Hasta el peor de los matrimonios puede enmendarse con mucho trabajo de las partes y la ayuda de Dios. Pero si no estás casado, escucha bien, tómate tu tiempo para sopesar con cuidado las palabras de este versículo. Asegúrate de saber con quién te estás casando y tómate tu tiempo para descubrir cómo es tu otra mitad. Pregúntate si la persona con la que planeas pasar el resto de tu vida será una corona en tu cabeza o a largo plazo una desgraciada fuente de contaminación en tu corazón. Estudia los rostros de los que han estado casados durante muchos años y pregúntate por qué algunos de ellos son felices y otros no. Habla con los que tienen matrimonios armoniosos y hogares llenos de amor y pregúntales cómo lo lograron. Seguramente comenzarás a ver cómo emergen algunos patrones definidos. Y esos son los patrones que deberías seguir al trazar el curso de tu propia vida. Y esa, obviamente, es una mejor manera de vivir.